De acuerdo con Dorian, con la conclusión de Dorian, pues hay que bajarle porque si no pueden terminar por sancion, por indisciplina, exacto, pueden terminar siendo sancionadas las dos, perdón. Y eso que van ganando, imagínate donde estuvieran perdiendo. ¿Qué pasa con Dayan? Es mi pregunta, tenemos noticias. Yo también tengo la misma pregunta porque bueno, lo que sucedió ayer, igualmente el equipo estuvo muy bien el día de ayer después de ese impase con Dayan, pero la pregunta es, ¿hoy dónde está Dayan? ¿Qué se hizo? Albita, ¿qué sabemos? Como siempre hace lo que se le da la gana, no tengo ni idea. Uy, Alba, espérate, 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 perdóname, es mal que yo me meta, es que me parece bastante fuerte escuchar a Alba, que es su amiga, hablando así. Esto fue en serio, entonces, creo que, creo que ahí hay cosas como personales, como que te está doliendo, yo te conozco, como que se dijeron cositas malucas, ¿qué pasó? José, como todos ustedes saben, yo soy una mujer de poco hablar, pero cuando me expreso es porque considero, creo, que algo no me gusta y no me gusta a mal. Y, de verdad, día antes yo había hablado con ella y lo tomó de una manera muy maluca y me parece también una falta de respeto porque yo considero, creo, que a cada uno de mis compañeros, cuando hablo con ella me dirijo de una manera bien respetuosa porque eso es una de mis características, soy una mujer respetuosa, entonces, al momento de yo decir algo, creo que de la misma manera deberían corresponderme. Y, como dije ayer, no solamente con ella, han venido pasando varias cositas con algunos de mis compañeros y yo creo que hay que poner reglas, yo soy la capitana, me deben respetar y si quieren hacer lo que se les da la gana, pues que vayan y hablen con producción. ¡Ándale! Pues, Albita, empecemos primero por Yaya, por solucionar lo que tengamos que solucionar con Yaya y después veremos a ver qué es lo que está pasando con el resto del equipo, pero creo que el día de hoy es importante saber qué va a pasar porque ayer no quiso jugar un juego, no quería también atender a lo que le estaba diciendo Alba y el día de hoy nadie sabe dónde está Yaya, lo cual es aún más preocupante porque pues sabemos que pueden venir sanciones. Madrina, yo el día de ayer les dije a ellas que se tomarán el tiempo para dialogarlo, para conversar, para, no sé, dejar las diferencias a un lado, esto le afecta al equipo bastante, no solo a ellas, personalmente, así que la invitación fue a que hablaran, a que se pusieran de acuerdo, limaran las perezas, la verdad no sé qué pudieron haber hablado, pero creería yo por lo que vemos hoy que no fue nada agradable, Dayan tenía llamado normal igual que todos, nunca se presentó y la verdad todo el equipo queremos que ella nos dé una explicación del por qué no vino, por qué no llamó, por qué no se disculpó. Sí, precisamente eso, hay que hablar, hay que dialogar, hay que entender, hay que saber qué es lo que está sucediendo con ella, si son temas personales o si es algo aquí con alguien del equipo, con alguien de producción. Perdón, Aleja, perdón, interrumpo, pero esto que hizo Dayan es una falta grave, pero grave es grave, porque desatender no solo a su capitana, sino un llamado, ay, 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 igual nos preocupamos por supuesto con Dayan. Pero espérate, la podemos llamar, o sea, podemos intentar, me da producción, me da producción, nos da al equipo, no solamente a mí, al equipo, poder llamarla. Y además, para que se vean vivos, para que quede como prueba, porque ya la han llamado. Y que los televidentes se den cuenta, vamos a ver si no, por favor, llamen a Dayan, ahora mismo. Gracias producción, la verdad, todos estuvimos escribiéndole, llamándola, nunca nos respondió, nunca nos contestó. Y eso es curioso, porque entendemos que puede que se presenten situaciones personales, razones externas que, pues, que muchas veces le sucede a cualquier persona, pero no llegar. Oh, por Dios, esta es la que hemos escuchado en las anteriores llamadas. El sistema corre de voz, pero nada de Dayan. Bueno, pues primero gracias por esa oportunidad de poderla llamar. De verdad queremos hablar contigo, Yaya, queremos saber qué está pasando, y por eso queremos pedirle nuevamente a producción el chance, que nos dé un chance de llamarla otra vez, pero antes de que se acabe el programa, no sé si eso se pueda solicitar. Vamos a hacer algo, entendemos, por supuesto, que puede que haya pasado algo, algo personal o algo externo, que haya hecho que Dayan no esté aquí, vamos a darle un tiempo, vamos a darle el programa, y la vamos a ir llamando, vamos a comunicarnos con ella, pero le recuerdo, lo que hizo Dayan es una falta grave, y por su ausencia, hoy las cobras tienen ya menos 100 puntos, por no asistir al programa, a su llamado hoy. Es que aquí sabemos... Y seguiremos pendiente de Dayan. Aquí sabemos que cada responsabilidad no es personal, sino que es una responsabilidad del equipo, y es un compromiso con el equipo, pero queremos también darle el chance a ella de poder hablar con ella y saber qué está pasando, porque Dayan es una guerrera demasiado comprometida en cada una de las rondas. Yo quiero decir algo, es que si por una llegada cobran 100 puntos no asistir, yo creo que es algo mucho más grave. No, son 1.500 puntos. No, es lo mismo que no llegaras, pero ella debe tener sus razones. Pero, Tati, es muy injusto porque no están las reglas, y como decir ahorita, poner una regla, pues no es justo. Igual estamos a consideración, recuerden, ya la producción dispuso los menos 100 puntos, y estamos esperando a Dayan, estamos llamando a Dayan, así que Dayan, por favor, responde ese teléfono. Claro, Tati, no sería justo, porque en realidad no sabemos si fue que no vino, porque no quiso, porque no le dio la gana, o porque si en realidad le pasó algo personal, pues hasta ni puntos deberían quitarle, porque es una justificación que ella debe... Última oportunidad. Última oportunidad para que Dayan conteste. Último llamado. Vamos, Yaya, contesta, te necesitamos, necesitamos saber qué está pasando contigo, qué va a pasar, qué pasará el martes también. O sea, te va a tener muchas llamadas perdidas, ella sabe que es el número. No, nada, nada, cambio. No, Dayan. Nada. Y ahí entonces, ¿qué se viene? ¿Qué vamos a hacer? Que nos diga Camilo, porque pues... ¿Qué vamos a hacer? El público, nuestra familia Guerreros es testigo que hoy, en distintas oportunidades, le dimos oportunidad para que ella nos contestara, nos diera su respuesta, sus argumentos, explicara qué pasó. Nadie tiene noticias de ella, a nadie le dijo nada, por lo tanto, no solo le descontamos ya los 100 puntos a su equipo. Sí, ya, listo, los 100 ya quedaron descontados. Como bien lo dije, lo de Dayan fue muy grave, por eso, Dayan, donde sea que estés, por esta falta grave, vamos a usar la tarjeta negra para Dayan. En la tarjeta negra, espérate, la tarjeta negra, si más no entiendo, suspensión indefinida del programa, no de un día, del programa. Gracias Camilo, se iba a decir, suspensión indefinida del programa. Esto es, o sea, el martes ya, ya no vuelve. No, es que no viene. No, pues no, porque no, apareció, no sé. No. Y viene, sería, a darnos su explicación, ¿no qué? Es que aquí, mira, acá hay una pregunta. Sí, pero yo pienso, si de pronto es que ella está enferma y no se ha podido comunicar, le ha pasado algo, también toca pensar en eso. Pero a nadie le dijo, a nadie le dijo, no contestar el teléfono, no. Bueno, bueno, terminamos muy bien la semana, eso es muy importante, esta noticia también es importante para nuestro equipo, porque es una pérdida muy grande que tenemos en las cobras, que ya no esté aquí con nosotros. No nos contestó. Pero, no contestó, pero hay que esperar entonces, hay que esperar el martes que pasa y que nos cuente. Yo estoy segurísima que de verdad es algo complicado, es algo que tiene que ver con su salud o con la salud de algún familiar, porque si no contesta, si no viene, tiene que ser algo grave. Ya ella es una mujer muy responsable. Y una semana intensa, Maleca, o sea, hubo discusiones con su capitana, no atendía razones y hoy no vino.